Hola, bienvenidas a TheTeeny96, mi nombre es Elisa, o mejor conocida como Ellie, según la navita A. Mi época favorita de la noche, saben que yo me vuelvo loco con la fiesta, con la decoración de la fiesta. Y bueno, como le dije y le prometí, voy a hacer vlog más este año, o sea, voy a tratar ese video seguido para diciembre, que son todas cosas navideñas, así que si son nuevos y te gustan los vlogs más, te invito a suscribirte, porque vamos a ver muchas cositas en este canal que tenga que ver con la navidad. Así que, sí, estoy feliz. Y bueno, comencé con este video haciendo una manualidad, se puede decir. Como les he escrito de acá abajo, vamos a decorar un árbol de pino, que son estos árboles. Así se ve. Y este es el mío. Sí, muestro, porque ya lo pinté, ya hice este video, así que se lo muestro por acá como era. Y bueno, lo van a ver al paso del video. Así que bueno, voy a decorar este arborito, lo voy a pintar, le voy a poner las frases. Sí, quería comenzar con este video, porque es un árbolito que lo quiero usar para toda esta época navideña, lo quiero poner en el fondo de los videos. El año pasado usé mi árbolito de navidad, pero ese lo voy a tener en el comedor, y este lo voy a tener en mi habitación, que es donde grabo. Así que bueno, quería decorar este árbolito con ustedes, porque es algo que voy a compartir acá en el canal, basta como en el fondo. Así que espero que les guste mucho el resultado, y me dejo de hablar, porque este video por ahí está muy larguito, pero muy divertido, muy cómodo. Además le explico, me van a ver en facha, porque lo hice toda la noche, así que bueno. Si quieren ver cómo pinté este arborito, qué tal quiero, siga viendo este video. Pero bueno, la cosa es que quería comenzar este vlog más con este video, haciendo una manualidad súper divertida, cómoda y en facha, porque estoy en pijama. Entonces me van a decir, Eli, ¿por qué comenzaste el video si no tenés pintura? Resulta que me acordé que tenía un poco de pintura para mueble, que había pintado mi mueble de pino, lo pinté color blanco, y también tenía un poco de pintura acrílica, que pinté la raza esas en color blanco. Entonces tengo un poquito de cada cosa, y quiero ver si por lo menos puedo darle una capa ahora mismo, como es finito, creo que por ahí me va a cansar calcularme un poquito, espero que me alcance. Entonces quería comenzar a pintar este arborito ahora, y quería mostrarle el primer paso ahorita, pero seguro que mañana jueves vas a comprar lo que es la pintura negra, y más pintura blanca. Así que bueno, creo que le voy a tener que dar dos capas seguro, así que vamos a ver si nos alcanza, me preparé un café, y son las 12 de la noche, y yo estoy haciendo manualidades, y mañana es jueves y trabajo, pero no me importa nada, quiero comenzar este mes navideño con ustedes. Así que bueno, arranquemos. Bueno, vamos a arrancar con la primera pintura, que tengo re poquito, o sea, casi nada, algo así tengo, pero yo tengo fe que me va a cansar por lo menos para esto. Así que bueno, que es lo más importante, que se seque rápido, así lo escribimos. Así que bueno, tengo acá, ahí aparece sandía, y tengo un poquito acá. Lo voy a pintar con esta brochita, bastante finita, y acá tengo mi capuchino, así que arranquemos a ver si nos alcanza. ¡Holi! ¡Buenas noches! Bueno, como ven, hoy es otro día. Quería contarles que hoy es, sería como jueves para viernes, digamos. O sea, son las 1 y 17, terminosa el jueves, ya comenzamos el viernes. Entonces, resulta que yo le mostré que tenía un poquito de pintura blanca, y seguí como a la 12 y pico a mi casa, entonces vine y retoqué con lo poquito que me quedaba de pintura, lo retoqué hoy, y me atrasó, quedó divino, y adivine qué, ya está seco. Entonces, la ansiedad fue más conmigo que con otra cosa, y resulta que hoy fui a comprar la pintura negra, compré esta pintura negra acrílica, fui a comprar un pasar chino, no tenía, fui al lado que había una librería y tenía, así que saqué. Iba a comprar una brochita más finita, y me olvidé, me colgué, pero encontré esta entre mi maquillaje, que en realidad es una brocha para dibujar, pintar, pero solo usaba en su época para delinear. Entonces, me viene genial, espero que me salga, y bueno, vamos a ponerle las frases positivas, lindas. Acá lo anoté todo en mi agendita. Ay, me equivoqué la agenda. Acá traje la agenda original, acá ya tengo todos los videos anotados que quiero hacer mi blog más, y si se me ocurre más idea lo voy a anotar ahí. Y acá anoté, como quería que diga, el algoritmo, primero escribí una forma, no me gustó, y hice una segunda forma, en total son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete palabras, que esto tiene ocho, pero voy a comenzar de acá para abajo. Así que son frases muy lindas, muy positivas. Yo me coincidió, que soy una persona que no tengo letras tan lindas, pero vamos a intentar a ponerle espíritu navideño y linda letra. Así que bueno, le voy a mostrar un poquito cómo quedó de cerca, pintadito, que quedó bastante lindo. No puedo creer que la pintura me alcanzó, me quedó un poquito así, y ni tuve que usar la pintura acrílica blanca, usé la de Nama, que había comprado para pintar los muebles. Pero bueno, si hablo bajito, porque vieron ahora qué es, mi vecino está durmiendo, no sé si me están escuchando, supongo que sí, pero bueno, me vale, me vale, porque tengo que dar sueño, pero tengo que hacer este arbolito hoy. No quedó perfectamente de 10 la letra, como me hubiese gustado, ya les digo, tengo una letra media en media, hay pequeños errores, que como esta R, que voy a tratar después de corregirlo mañana, y por ahí le doy un toque más de negro, pero bueno, el final se lo mostraré. y bueno, ya me ven un poquito más arreglada, es que estoy por ir mal trabajo, pero le quería mostrar cómo quedó el arbolito final, le tuve que dar un toque a la letra, corregir un poquito, porque ya le digo, mi letra no es la perfecta, así que, guírenme cómo quedó el arbolito, así quedó el arbolito, le doy un plano en general como se ve, y ahora lo voy a acercar un poquito más, miren, escribí fe, amor, le di un toque de rojo, magia, soñar, reír, sonreír, ser feliz, y con una flechita. Me gustó bastante la frase, muy linda, le puse esta teresita, que del otro arbolito lo rompí un poquito, demasiado, y lo bueno es que me alcanzó para pintar abajo también, acá abajo, me alcanzó a pintar así, que está genial, este arbolito seguro le ponga alguna dulcecita, y lo vean en el fondo del video, pero qué opinan, ustedes tienen un arbolito así, si lo tienen, dejen un comentario, para saber, o mándenme fotos por Instagram, así que sí, espero que les guste el resultado, y que les haya gustado este, así que bueno, espero que les haya gustado este vlog más, en la decoración de este pino, lo quería hacer, porque este va a estar en el fondo de los videos seguro, cuando haga maquillaje, o haga algún video de comprita, hasta que termine la fiesta, literal, seguro, así que bueno, espero que les haya gustado, si te gustó, no te voy a regalar manito arriba, que a mí me haría muy, 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 muy feliz, y si te invito a un personita nomás, a suscribirte a este canal, para inscribirse a esta familia, tan 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 linda, que les gusta el espíritu navideño, y si, nos estamos viendo en otro video, tú y yo, bye, 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 bye,